Música Sobre la arena te veo sufrir Y ese reflejo de a poco se va Se te diluye con acuarela Por más que trato no puedo encontrar A la sirena que antes descubrí Llora por ti en el fondo del mar Me envía mensajes con un buen delfín Que te contaminan, escribe así Lo guardé y lloré Tus aguas claras ya son lágrimas Eran azules y se han vuelto gris Entre petróleo químicos y más Tú te me ahogas en la inconsciencia Y díganme si ahora lo pueden ver Antes de que esa tarde se nos fue Tú dime al menos piensa esta vez Mira que el mar se nos muere Y también muere Recuerda que te bañaste en su ser Y jugaron hasta anochecer Y en el ocaso antes de dormir Sus frutos saboreas de mar y ser Hoy gritan Hoy griten Díganme si ahora lo pueden ver Antes de que esa tarde se nos fue Tú dime al menos piensa esta vez Se nos va de las manos otra vez Tú dime al menos piensa esta vez Si dirá que el mar se nos muere Y también Oh, moriré Gracias